Buenas chicos y chicas y bienvenidos al cuarto capítulo de Roomhack Squad Bueno, antes que nada quería agradeceros a todos como siempre por haber llegado hasta los 110 comentarios en el vídeo anterior Y es que me encanta ver como en los comentarios de vez en cuando parece leer más pinchas y te sale ahí toda una parrafada Y aunque parezca que no, yo me lío todos y cada uno de los comentarios Si no comento alguno de los vuestros o no sé, o no los tomo Es porque quizá la idea está mal desarrollada o no se apropia a las ideas que yo tengo Vale, no penséis que está fatal, que no la habéis hecho bien Porque no, todas las ideas son buenas al fin y al cabo Y además que todas las ideas que vosotros pensáis y yo no las cojo podéis reciclarlas y utilizarla para vuestra propia historia Y es algo que realmente os beneficia a vosotros ya que estáis ayudándome a mí y estáis ayudándoos a vosotros mismos Bien, una vez dicho esto quería aclarar también que ahora, a partir de ahora van a haber dos vídeos al día Dios, me estoy quedando sin puta voz Van a haber dos vídeos al día lo más probable ya que hoy tengo que estudiar para el último examen de mañana Y ya tendré todo el verano libre Bien, estos dos vídeos se van a dividir en dos Los vídeos de desarrollo y los vídeos de idea Los vídeos de idea analizaremos las ideas dadas en los capítulos anteriores y en los vídeos de desarrollo las pondremos en práctica No sé si ha quedado muy claro porque voy demasiado rápido Pero podéis volver hacia atrás y escucharlo de nuevo En fin, hoy tenemos bastantes apartados, ¿vale? He separado vuestras propuestas en bastantes apartados Y para empezar vamos con los posibles nombres del juego El primero que tenemos es Pokémon Dynos que viene de Terrible por Weta Gross Weta Y no me he puesto Terrible por poner ya que esto tiene una relación Dinosaurio quiere decir Lagarto Terrible o algo similar según me dijo esta persona Y como el juego tendrá que ver seguramente con épocas pasadas podría tener alguna relación Por otro lado tenemos Pokémon Link, ¿vale? Que este di yo la idea y lo tachamos ¿Por qué? Porque un usuario también me ha dicho que este nombre ya está cogido Pokémon Kaezus que proviene de Cegar, creo que era del latín Me lo dijo Manuel Stalhut o algo así, no sé cómo se pronuncia Es un nombre bastante difícil la verdad Y se podría relacionar con el Braille, lo de Cegar ¿Por qué? Porque los Regis como bien sabéis utilizan el lenguaje Braille Y el lenguaje Braille pues obviamente está utilizado por los ciegos Por lo tanto tendría una relación que la verdad es que vendría a ser cuanto menos curiosa Después tenemos Pokémon Tempus que está pensado por mí Y con la colaboración de un sub, por así decirlo, ¿vale? Él dijo una cosa y a raíz de esto a mí se me ocurrió De vez en cuando cuando yo diga que una idea es mía Es porque un sub ha dicho algo Y a mí a raíz de ese comentario se me ha ocurrido Por lo tanto no considero que la idea sea solo mía Sino que ese suscriptor también ha colaborado Dando la iniciativa, por así decirlo Y de hecho si os fijáis en el vídeo anterior Podéis ver que en bastantes comentarios he comentado esto mismo Que gracias a esa persona por haberme dado la iniciativa o algo así Ahora tenemos los posibles nombres de región Que tenemos Tempus también Se podría reciclar si no se lo utiliza para el nombre del juego Y utilizarlo en la región Después por otro lado tenemos Bitquiantus Que ha sido pensado por José Manuel Vega Cuellar Y apareció también en el vídeo anterior Con una unión de Vitae más Reliquiae más Juntus Que vendría a ser Vida más Reliquia más Juntus Que bueno, se podría relacionar con los Retis más o menos Ahora vamos a pasar con el nombre Con las ideas del nombre del profesor Que de momento solo hay una Le ha dado like Y creo que este tío ya ha salido en todos los vídeos Creo que este ya se lleva el récord Creo que no ha dejado de aparecer Y es Profesor Sándalo Me gusta bastante el nombre Ya que me ha dicho que se puso a investigar Ya que los profesores anteriores Todos tenían nombre de árboles Se ha puesto a investigar Y Sándalo es un antiguo árbol que se extinguió Me ha parecido bastante buena la idea Ya que la temática es de la prehistoria O de tiempo atrás Por lo tanto yo creo que combinaría bien ¿Vosotros qué decís? Quiero que vosotros hoy dejéis aquí abajo en los comentarios Ideas para estas tres cosas Es decir, ponéis Idea para región Dos puntos Ideas con la explicación si es que tiene Ideas para... O sea, nombres para el nombre del juego Ta 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 Ideas para el nombre del profesor Ta 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 Así Y después si queréis añadir alguna idea más También podéis Mañana en el vídeo de ideas Hará una encuesta con todos los nombres que me hayáis dado Y el más votado pues ese se quedará Después tenemos por ejemplo también las no ideas ¿Vale? Que son cosas que me niego radicalmente a incluir en el juego Como por ejemplo Celebi ¿Vale? Esto está muy visto ya en esto de viajar en el tiempo y etcétera La verdad es que no me convence lo de Celebi Otra cosa sería lo de los equipos malvados Chicos, no voy a utilizar equipos malvados Porque eso es demasiado... No sé, está ya demasiado sobreexplotado Y no quiero utilizar lo de los equipos En lugar de utilizar equipos Una idea mía ha sido que Dependiendo de la época Te traten de una forma u otra Y en dicha época habrán organizaciones O el gobierno O tribus o cosas así Que interfieran Por ejemplo Una de las ideas que después comentaré También influye en lo de los equipos Así que después explico Ahora tenemos los Fakémon Esto está en duda No tengo muy claro si añadiré alguno Pero sin duda si añadiré alguno No será por añadirlo ¿Vale? Tendrá que ver con la temática Quizás sea algún Pokémon en plan En la prehistoria Pues añadiré Yo que sé Un Pokémon de tipo roca O algo por el estilo Así que ya sabéis No me volváis a repetir lo de Celebi No me volváis a repetir lo de los equipos Y lo de los Fakémon Dejadlo Que ya lo he visto Y está en... Está en trámite Por así decirlo Y ahora tenemos las ideas, chicos Bien, para empezar Tenemos lo que os estaba comentando De... Que tenía que ver también Con los equipos Que es la intervención en la ropa Que más o menos La idea la recibí Gracias a SirAce98 Que también creo que apareció En el vídeo anterior Y en el otro ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, obviamente No vamos a poder llegar a una época Y aparecer ahí en plan Con super tecnología Y que la gente se cree Anda, mira Qué bonito ¿De dónde será este tío? Pues no Esta gente reaccionará Dependiendo de la zona De diferentes formas Por ejemplo A lo mejor en la prehistoria Si por ejemplo Te vas a un templo maya Que no creo que se llame así Pero para poner un ejemplo Quizás te tomen como un dios Y te sirvan todo tipo de cosas Y te hagan regalos Y ese tipo de cosas Pero a lo mejor después te vas a la edad de los metales Y los, no sé Los reyes O como se llame De esa época La verdad es que no estoy muy informado aún Te manden a ejecutar Te manden a buscar Tengas problemas Y etc Es decir En cada época jugaré Con la forma en la que te tratan Y toda esa mierda Después por otra parte Otra idea mía Que serían 3 o 4 capítulos Por Regi Y 4 o 5 En el de Regigigigas Después aparte Quizás también meteré 5 o 6 De relleno ¿Vale? Es decir Bueno, relleno no Postgame En el que podremos encontrar legendarios Y tendremos eventos secretos Y etc Además también meteré Capítulos secretos Ahí lo dejo No habrán gimnasios ¿Vale? Esto estará dividido en lo que vengo diciendo Los capítulos ¿Vale? Y esto no constará de gimnasios Pero para nada Los minis dependientes De Happy Molly Que esto es más o menos Lo que venía diciendo antes Dependiendo de De la zona en la que te encuentres Te tratarán de una forma O de otra Y dependiendo de la edad Recibas un Pokémon especial De Dago Vale Él me dio una idea De dar Pokémon En plan super OP Pero yo por ejemplo En la edad de los metales Daría un Veldum O un Beigon En la edad de Roca Quizás daría un O sea En la edad de Piedra Madre mía En la edad de Roca Matadme ya por favor En la edad de Piedra Daría un Pokémon De tipo Roca Que estuviera super chetado No sé Cosas así que Estuvieran relacionadas Y bueno chicos Hasta aquí las ideas de hoy La verdad es que os habéis pasado Pero muchísimo Y me encanta que deis tantas ideas Porque la verdad es que así Conseguimos que se desarrolle bien el hack Dentro de unas horillas Cuando esté el vídeo editado Y todas esas cosas Y ya esté subido A las dos horas o así De subir el vídeo Supongo que subiré La segunda parte En la que me pondré a desarrollar Y toda esa mierda Y os preguntaréis Inmortal ¿Por qué no lo haces todo en un mismo vídeo? Tengo un strike Que caduca en agosto Que no puedo subir vídeos De más de 15 minutos Agradecéselo al hijo de puta Que bueno Me denunció un vídeo Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Espero que esperéis Espero que esperéis Que ironico Espero que veáis el vídeo de hoy Y nos vemos en la próxima con más Adiós